Juan Carlos Prieto Barros presentó formalmente el grupo de trabajo que le ha venido acompañando en la firme intención de ocupar un asiento en el Consejo Superior Universitario por los egresados de la Universidad Popular del Cesar. Hoy quedó claro que tenemos el mejor programa, tenemos los mejores candidatos y tenemos el mejor equipo, así que realmente el panorama es realmente óptimo para nosotros. Prieto Barros expuso la problemática que atraviesa la Universidad Popular del Cesar, planteó sus ideas sobre el trabajo que va a adelantar una vez se ha electo como representante de los egresados. Hoy tenemos un censo que da cuenta de que realmente tenemos una base de egresados visitada, lo cual nos da una tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. El candidato le expresó a los asistentes su firme compromiso de defender el carácter público en la Universidad Popular del Cesar, además de impulsar a la ampliación del portafolio en capacitación para los egresados, la creación de un observatorio del egresado, entre otras iniciativas. Bueno, muy importante, ¿no?, tanto como para los estudiantes como para los egresados. Que van a mantener las matrículas con el mismo precio, o sea, que los van a mantener congeladas. Realmente entre la arremetida del Gobierno Nacional toca ser equipo por la defensa del carácter público, la democracia y en contra de la corrupción. Juan Carlos Prieto está acompañado en su lista por Luis Eberto Guerra, Suelis, Cristina Morales, Jorge Luis Guerra, y al Consejo Académico Universitario por los egresados, José Jaime Padilla, y como representante de los docentes al Consejo Superior Universitario, el ingeniero Desiderio Padilla García, entre otros.